Los representantes de los cuerpos de bomberos de Quito, Guayaquil y Cuenca se reúnen en la capital Azuaya con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles para analizar los cambios legales que requieren en la Asamblea Nacional para fortalecer su trabajo. Hernán Samaniego está en las oficinas de la institución al norte de la capital Azuaya para entregarnos un informe. Hernán, buenas tardes, cuéntanos ¿Qué reformas solicitan los miembros de la Casaca Roja? Gracias, buenas tardes. Los representantes del Cuerpo de Bomberos de Quito, Guayaquil y Cuenca se reunieron con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, el asambleíste Esteban Albornoz y también el gobernador de la provincia de la SOE para tratar básicamente tres temas mantener el voluntariado a nivel nacional, presentar un plan de fortalecimiento de todos los cuerpos de bomberos y sobre todo que se respete la autonomía. Estamos trabajando primero en el levantamiento de información de los cuerpos de bomberos a nivel nacional conociendo un poco cuáles son los temas que generan más preocupación, cuál es el estado situacional de cada uno de ellos y a partir de eso un poco poder ir ya diseñando este modelo de gestión. Hay que fortalecer muchos cuerpos de bomberos en el sentido de materiales, equipos sin embargo estamos buscando la posibilidad de buscar vías como para que los cuerpos de bomberos tengan en su momento en base quizás a la autogestión. Además anunciaron que estas reuniones se mantendrán en todo el país para que se puedan ejecutar los cambios en la Asamblea Nacional. Es nuestro informe en Estudios, ustedes continúan. Buenas tardes. Gracias. Gracias.